Good morning, second grade. You are going to start our English class. We have a review, ok? You are going to have your review and we have some prizes for you. Tengo algunas cosas para ti. We have some games. Tengo algunos juegos. You are going to practice in your Greenwich Lab. Vamos a practicar en el laboratorio del Greenwich Lab. ¿Qué es el laboratorio del Greenwich Lab? El laboratorio de la plataforma de inglés del libro Club Club. Vamos a utilizarlo también para poder, este, repasar y recordar lo que hemos aprendido en esta unidad. Yo tengo mis. Muy bien. Listo. Good morning, teacher. Good morning. Muy bien. Vamos a empezar, ok? Nada sin libro. Todo va a ser acá. Así que no quiero que nadie tenga librito o no tengo nadie que tenga nada. Solamente pay attention to the class. Pay attention to the class. Welcome with your time. Vamos a recordar en esta pequeña clase lo que aprendimos. We learn in unitude en la unidad 2. The family. Ok? The family. Ok? Vamos a recordar lo que da the vocabulario of the family. Ok? Aunt, baby, cousin, sister, uncle, dad, mom, brother, grandma and grandpa. Ok? Eso lo aprendimos en la unidad 2 de este primer trimestre. También aprendimos we learned another words. New words. Aprendimos de las palabras. Ok? When you are going talking about for grandmother and grandfather, you say grandparents. Ok? Si tú quieres hablar acerca de tus abuelitos, ambos, ok? Vas a decir grandparents. Y si quieres decir de los dos, both, both, mother and father, you say parents. Decíamos padres. Ok? What does that mean for daughter? Hija. And son? Hijo. Era the new words we learned in this unit 2, en esta unidad 2. También aprendimos a new question, una nueva pregunta. Ok? And this new question is who? ¿Y qué era who? A ver, ¿quién recuerda que era who? A ver, es una pregunta, ¿no? Era who is he? A ver, Richard, dime. No te veo, Richard. Ya. Who is she? And who are they? ¿Qué era who is she? ¿Quién es él? Who is she? ¿Quién es ella? Y who are they? ¿Quiénes son ellos? Ok? ¿Quiénes son ellos? Richard, no te distraigas con el levanta la mano, por favor, presta atención. Ok? Muy bien. Seguimos. ¿Cómo responderíamos? Ajá. Cuando era who is he? He's my grandpa, ¿no? Mencionábamos primero, observábamos primero la imagen y mencionábamos qué miembro de la familia era. Y respondías, he is my grandpa. ¿Qué significaba my? Era me, me pertenece a mí. He's my grandpa. ¿Cómo era con she? Who is she? ¿Quién será ella? She is my aunt. La imagen te muestra que es una señorita y tú vas a decir que es tu tía. She is my aunt. Ok? And who are they? Que son ellos. Who are they? Vas a hablar de ambas personas. Puede ser tanto en femenino como en masculino. Ok? Ellos o ellas. They are my parents. Ok? Eso es lo que aprendimos en esta unidad. Ok? Hemos aprendido esta pregunta. Who is he? ¿Quién es él? Who is she? ¿Quién es ella? Y who are they? ¿Quiénes son ellos o ellos? Y respondíamos usando las palabras del vocabulario que habíamos aprendido. También hemos aprendido actions. Acciones. Ok? Verbs. Verbos with ing con ing. Working. Quiera trabajando. Cooking. Cocinando. Studying. Estudiando. Sleeping. Comiendo. Reading. Leyendo. Listening. Escuchando. Cleaning. Limpiando. Eating. Comiendo. Playing. Jugando. And watching TV. Viendo televisión. Estos fueron los verbos. The verbs. O actions. O acciones. We learn in this unit. Estas fueron las acciones o verbos que aprendimos en esta unidad. ¿Y qué le aumentábamos a estas acciones? El ing. El ing. And we learn to. También aprendimos another question. También aprendimos otra pregunta. Y aprendimos el what. Que significa que. What is he doing? ¿Qué está haciendo él? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Y what are they doing? ¿Qué están siendo ellos o ellas? Y les expliqué también con ejemplos. What is he doing? What is he doing? ¿Cómo responderías? ¿Qué acción está haciendo él? Está qué? Viendo televisión. Entonces, ¿cómo dirías tú? Él está viendo televisión. He is watching TV. Ok? Si tú preguntas con he, tu respuesta va a ser con no. Don't forget that verb to be of he and she. No te olvides que el amiguito, el to be de he and she es el is. He is and she is. Continue. What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Ok. ¿Qué está haciendo ella? Está cocinando. Entonces, ¿cómo responderíamos? She is cooking. She is cooking. Y también aprendimos el what are they doing. No que están haciendo ellas porque son dos niñas. They are playing. Ok. Eso es lo que hemos aprendido en esta unidad. Dos. Hemos aprendido familia. Ok. Miembros de la familia. El who is he. ¿Quién es él? Who is she. ¿Quién es ella? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Y responderíamos he is mine y mencionábamos el miembro de la familia. She is mine, el miembro de la familia. Y también aprendimos lo que son los verbos, las acciones, ¿no? Los verbos. Working, cooking, studying, sleeping, reading, listening, cleaning, eating, playing and watching. Y con estos verbos hemos aprendido una pregunta que era con el what. What is he doing? What is she doing? What are they doing? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo ellos? Y respondíamos, ¿no? What is he doing? He is what she did. What is she doing? She is cooking. And what are they doing? They are playing. Muy bien. Continua. A continuación, we have some games in the Greenwich Lab. Te voy a mostrar unos pequeños juegos en el Greenwich Lab. ¿Qué es el Greenwich Lab? Es la plataforma del libro de Clap Clap. Vamos a jugar, ¿ok? Vamos a jugar un ratito y vamos a trabajar. Todos van a participar, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Listo? Bien. Y empezamos. Vamos a recordar the first unit, primera unidad, ¿ok? Primera unidad. Opposite, los opuestos, los adjectives, los adjetivos. Vamos a recordar. Vamos a lo siguiente. Vamos a unir, ¿ok? We have some adjectives and the opposite, el opuesto. Vamos a empezar. Tú me vas a decir cuál va con cuál. Match the characteristics with their opposites. Vamos a unir las características con sus opuestos, ¿ok? Los adjetivos que aprendimos. Chubby, ding, big, small, tall, short. Vamos a recordar. A ver, Fabio. Fabio, voy a llamar a cada uno rapidito. Fabio. For Shabby, ¿cuál será? Slim. Slim. No, no hay slim. Acá hay young, small, short, light, ding o long. Fin. Fin. Vamos a unirlo. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Camila, old. ¿Qué será old? Es viejito. Hay una palabra que te va a ayudar a decir que es joven. A ver, ¿qué crees tú? A ver, te voy a ayudar, ¿ok? The first letter, la primera letra empieza con y con y. ¿Cuál crees que sea? Tienes young. Young, young, young. A ver, old, young. Muy bien, vamos viendo. Al final vamos a ver si todas han respondido bien. Por tall. ¿Cuál será su opuesto? Tall. A ver. De tall. ¿Cuál crees que sea su opuesto? Tall. Tall. Muy bien, vamos a ver si todas están bien. A ver. Seguimos. Emma, de big. ¿Cuál será su opuesto de big? Big es grande. ¿Cuál será su opuesto? Tienes small, tienes light y tienes long. Te voy a ayudar. Aquí no es. Light no es. Está entre small y long. ¿Cuál crees que sea? Es small o long. A ver, vamos a. A ver, a ver, vamos a. Vamos a. Vamos a. Vamos a ver con. Está fácil. Gracias. Emma, empieza con es, con la S. ¿Cuál es la que sea? Yo sé mi. Small. Small. Small, muy bien. Les voy a enseñar una nueva. Dark es oscuridad y light es luz. Ok. Muy bien. Ok. Y por último, Janice, ¿cuál sería de short? ¿De short cuál sería? Long. Long. Muy bien. Vamos a ver si todas las respuestas son correctas. Muy bien, chicos. Hemos recordado muy bien esta primera actividad de los opuestos, ok. Ok. Winner, a new world. Aprendimos una nueva palabra. Hemos aprendido dark and light. Dark es oscuridad y light es luz, ok. Y también big old and young. Old es viejito y young es joven, ok. Continúo. Vamos a seguir otro jueguito. Vamos a recordar las partes del cuerpo. Body parts. Ok. Body parts. Muy bien. Listo. Aquí. Vamos a empezar. A ver, tenemos aquí las palabritas join the parts, the body with its name. Vamos a unir, yo los voy a pasar, la palabrita donde corresponde. A ver, ¿me quedé en dónde me quedé? Me quedé en... Ya, me quedé con Richard. Richard, ¿cuál crees que sea la primera palabra? ¿Cuál crees que sea esta primera imagen? ¿Cuál de estas palabras será? Tienes head, fingers, face, toes, elbow, tooth and knee. ¿Cuál crees? ¿Cuál crees? Elbow. Elbow. La primera imagen de acá es elbow. ¿Estás seguro que será elbow? A ver, Ruth. A ver, a ver. Ya, Richard dijo que no es. Pero a ver, vamos a ver con Ruth. Ruth, ¿cuál crees que sea la primera palabra? Es head. Head. Bien, vamos a ver. Muy bien. La que sigue, ok, la que sigue. La segunda imagen. A ver, ¿quién me falta? A ver, ¿qué falta? Yago, ¿cuál crees que sea? Fingers, face, toes, elbow, tooth o knee. ¿Cuál crees que sea? Fingers, face, toes, elbow, tooth o knee. Elbow. Elbow. A ver, elbow no es. Elbow es otra parte del cuerpo. A ver. Vincenzo, dime, ¿cuál crees que sea? Face, face. Vamos a ver, face. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver, tranquilos, tranquilos. Ok. Esta parte de aquí del cuerpo es una, si tú ves bien, es una rodilla, ok. How do you say rodilla in English? A ver, ¿cómo decimos rodilla in English? A ver, ¿quién me puede responder? A ver, Dilma. Te voy a dar las opciones. Fingers, toes, elbow, tooth o knee. ¿Cuál crees que sea la, por, en rodilla? La última, niña. La última, niña. Ya, muy bien. Venimos. A ver, vamos a ver con Aarón. Aarón, lo que se va a sacar es un codo, ok. How do you say codo in English? Te voy a dar dos opciones. Fingers o elbow. ¿Cuál crees que sea tú? Fingers o elbow. ¿Cómo dice codo en inglés? A ver, es finger. Fingers. A ver, pínsalo ya una vez más. Fingers o elbow. 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 Muy bien, muy bien. Ahora seguimos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos con Richard. Richard. Estos son los dedos de la mano. How do you say dedos de la mano en inglés? Fingers o toes. Fingers. Muy bien. Y te voy a mostrar los dedos de los pies. Se dice, sorry, se dice toes. Ok, toes. Ok, dedos de los pies se dice toes. It's different for fingers. Es diferente a fingers. If you say fingers, son dedos de la mano. You say toes, son dedos de los pies. Vamos a ver si todas las respuestas son correctas. A ver, one, two, and three. Muy bien. Very good. Excelente. Todos lo hicieron muy bien. Vamos con unit two, unidad dos. Vamos a ver de la familia. Vamos a recordar la familia. Ok, vamos a recordar la family. Y la familia. Y vamos a trabajar la family. Vamos a escuchar unos audios y vas a tener que decirme la respuesta de estos audios. Empecemos. Ok. Muy bien. Muy bien. Mira, este es un jueguito en el cual consiste lo siguiente. Guess the word. Adivina la palabra. Ok. Tú vas a decirme la palabra y yo la voy a completar. Miss. Ok. Sí, la palabra. Miss esa imagen. Un día lo había visto, esa imagen. Sí. Si algún día estaba en un libro y encontré esa página igualita. Miss, cada vez que te equivocas en una letra, el globo. Ajá. El globo. Muy bien. Se va a inflar. El globo se infla. Hasta reventar. Muy bien. Vamos a ver. Empezamos. Another word for that is... Otra palabra que decimos papá. A ver, ¿quién recuerda? Súper fácil. A ver, lo voy a preguntar. Daddy, daddy, dad. Daddy, dad. No. Another word for that. Otra palabra. En vez de that, hay otra palabra. ¿Cuál crees? A ver, Fabio. A ver, dime Fabio. Padre. Padre. Vamos a ver si está bien. A ver. Muy bien. Excelente. Muy bien. Nos entra el lobito. A ver. Seguimos. A ver. Seguimos. A ver. Vincenzo. Another word for mom. Sí. Otra palabra de mamá. ¿Cómo decimos? Mother. 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 A ver, empecemos. A ver. A ver. Listo. Very good. A ver. Aquí. Escuchemos. Seguimos. A ver. Voy a pedirle a Camila. A Camila. A ver. Camila. Listen, Camila. ¿Dónde está Camila? ¿Where is Camila? De ahí voy a seguir con lo demás. Father and mother are mine. Si quiero hablar de ambos, ¿qué palabrita hemos aprendido? A ver. ¿Cuál sería? My father and mother are mine. Mi papá y mi mamá. Mi yo sé. Mi yo sé. He dicho Camila. Sí. ¿Cuál sería? Hemos aprendido de una palabra que decimos de ambas personas. A ver. De ambas personas. A ver. ¿Cuál será? Day. Day. No, Camilita. A ver. Tiago. Vamos a ver con Tiago. ¿Crees tú que sea? Parents. Parents. A ver. Vamos a ver si es la correcta. A ver. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. A ver. Escucha. A ver. Yanis. Another word for grandfather. Otra forma de decir grandfather. La hemos aprendido también en el libro. A ver. ¿Cómo se decía grandfather? En vez de decir grandfather decíamos, ¿qué? Dad. Dad. A ver. Yanis. Tú respondes. Grandad. 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 Por ahí vamos. Por ahí vamos. Es otra. Hay una letrita que no es. Grandad. A ver. A ver. A ver. Voy a pedirle a Leandro. A ver. Leandro. De ahí voy a seguir con Vilma. Grandad. 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 Vamos a ver. Para. Al fin. ¿Y tú estás en detalle? Para. A ver. A ver. Muy bien. Grandad. Muy bien. A ver. Vilma. Only Vilma. Another word for grandmother is. Otra palabra que decimos abuelita. De hemos aprendido en el vocabulario. A ver. Recuerda. Grandad. He dicho abueli. He dicho Vilma. Grandad. Grandad. Vamos a ver. Muy bien. Grandad. Muy bien. Hemos recordado el vocabulario. Un pequeño vocabulario de la familia. Seguimos. 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 Vamos a ver. What are they doing? ¿Qué están haciendo? Vamos a ver. Escuchen. One. Mike is buying groceries. Mira aquí. This is an audio. Esto es un audio. In this audio. In this audio. Yo voy a listen the audio. First. Luego then. Luego in to listen and stop. Voy a pararlo. Y cada uno va a decirme si es true o post la oración que voy a dedicar. ¿Ok? Listen to the audio primero. Escuchemos primero el audio. ¿Ok? En tu audio. Two. Carla is reading a book about dragons. Three. My parents are visiting... One. Mike is buying groceries. Two. Carla is reading a book about dragons. Three. My parents are visiting my grandma. Four. My mom is working at the office. Five. My mom is cooking dinner for all the family. Six. Lucas is watching a movie with his cousins. Ok. Hemos escuchado todo el audio completo. Ahora yo voy a poner un alto. Stop. Y vamos a ir resolviendo cada uno. A ver. Voy a pedirle que esté atento primero. Que esté atento, Richard, al primer audio. Y le voy a poner. Y le voy a leer. Y vas a decirme true, si es verdadero o false, si es falso. ¿Ok? Listen, Richard. Escucha, Richard. One. Mike is buying groceries. Number one. Mike is buying groceries. Y en la oración te dice así. Mike is reading a book true or false. Look. True or false. True. Ah, ya. Vamos a escuchar. A continuación, a ver, que escuche Emma. A ver, Emma. Emma y de ahí sigue Ruth. No, mejor Ruth. Ruth, escúchala que sigue. De ahí Emma. Ruth, escucha. Señorita, yo no estudié. Estamos repasando, Emma. Tranquila, estamos repasando. Listo. Muy bien. Ruth, escucha el audio y me vas a decir después si es verdadero o falso. Two. Carla is reading a book about dragons. Carla is reading a book about dragons. True. True or false. True. True. Muy bien. Ahora seguimos. Emma, escucha el audio y vas a decirme si es verdadero o falso la oración. Dice. Three. My parents are visiting my grandma. Dice. In the audio said, My parents are visiting my grandma. In the sentences said, My parents are working at the studio. True or false. ¿Qué crees que sea, Emma? ¿Qué crees que sea, Emma? La oración. True, verdadero o false, falso. Verdadero. 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 Vamos a escuchar una vez más el audio. Escucha una vez más el audio. Dice. My parents are visiting my grandma. Dice. My parents are visiting my grandma. But, pero, en la oración dice, My parents are working at the studio. True. This sentence is true or false? False. Muy bien. False. Seguimos. Number four. Continue. A ver, continúa. A ver. Camila, listen. Four. My mom is working at the office. My mom is working at the office. Say the audio. And the sentences say, My mom is listening to music. True or false? False. Ok, muy bien. Next. Seguimos. De ahí, Yanis. Listen, Yanis. Five. Dad is cooking dinner for all the family. Dad is cooking dinner for all the family. True or false? True. Muy bien. And the last. La última. A ver. Tiago. Tiago, listen, ah. Six. Lucas is watching a movie with his cousins. Lucas is watching a movie with his cousins. True or false? No te escucho usted, Tiago. False. False. ¿Estás seguro que es false? Vamos a recordar una vez más el audio. A ver, escucha. Escucha el audio. Lucas is watching a movie with his cousins. Lucas is watching a movie with his cousins. Ya. True or false? True. True. Vamos a ver si todas las respuestas son correctas. Ok, muy bien, chicos. Continue with the last activity in the Greenwich Lab. En el Greenwich Lab. Vamos a seguir. What are they doing? Vamos a... Otro audio más. Listo. Ya, el de aquí. What are they doing? Vamos a ver acá. Dice así. Acá tenemos unas imágenes. Ok. Vas a decirme cuál imagen pertenece. Ok. Miguel is with his grandmother. ¿Cuál imagen será? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima. Fabio. Miguel is with his grandmother. ¿Cuál imagen será? La cuarta. Ya, muy bien. Miguel is playing with his grandmother. Dani is his bed. Dani, a ver. ¿Quién me puede decir? A ver. A ver. Vicenzo, Dani is his bed. ¿Cuál crees que sea la imagen? El primero, el primero. La primera. Muy bien. A ver. Muy bien. Seguimos. A ver. A ver. Quiero ver. ¿Cuál es la imagen? A ver. Emma, escucha. That is. It smells delicious. That is. That is. ¿Cuál imagen será? La primera. Ya, muy bien. Vamos siguiendo. Muy bien. My parents. Richa. My parents are groceries. ¿Cuál imagen crees que sea? ¿Cuál imagen crees que sea? La tercera. La tercera. My parents. No, no, no. La primera. La primera. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Number five. Seguimos. A ver. Aarón. Dana and Monica are in the restaurant. ¿Cuál crees que sea? Dana and Monica are in the restaurant. ¿Cuál crees que sea? A ver. El segundo. Vamos siguiendo. Muy bien. Seguimos. A ver. ¿Quién me falta? A ver. Janice. My cousins are pop music. ¿Cuál crees que sea? My cousins are pop music. El primero. My cousins. El de aquí. My cousins are pop music. ¿Segura? No. ¿Cuál crees que sea? El segundo. Muy bien. Vamos a ver. Voy a jalar la imagen aquí. And my sisters is on on the piano. My sister is playing on the piano. ¿Ok? Vamos a revisar las respuestas. Mira. Miguel is playing with his grandmother. Dani is cleaning his bed. Dad is cooking. My parents are bugging. Mónica and Dana. Mónica are eating. My cousins are dancing. And my sister is playing. Check the answers are correct. Muy bien, chicos. ¿Ok? ¿Ok, class? This is all for today. Esto es todo por el día de hoy. This is a little review. Es un pequeño repaso que hemos hecho aprendiendo la unidad 1 y 2. De evaluación basada en la unidad 1 y 2. ¿Ok? Si no te acuerdas, repasa de tu libro. De tu libro. O si no, observa los videos que hemos aprendido de repaso. ¿Ok, class? See you on Wednesday for your evaluation. Para tu evaluación. ¿Ok? Estudia con tranquilidad, tranquilo. Y te va a ir muy bien. ¿Ok, class? See you. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Chao. Bye.